Ya, ya, dale. Pues venga, vamos a darle. A ver si... Ya, si veo también... Los volúmenes. Bueno, pues va, ¿vale? Cumplimiento, tiene un convenio, plan de igualdad, de obligado cumplimiento, acuerdo de pleno, votado por todos, y aún no me explico. La horna da pa' cuándo? La completa pa' cuándo? La horna da pa' cuándo? La completa pa' cuándo? Duele como me ignoras, me vetas como trabajadora, como me ignoras, sigue así que no me asusta, no queremos disputa, que la caldeza sea justa, con plata jornada se amplía, así, así que me gusta. Sigo aquí, solo pa' pedir, nada más, la igualdad, laboral, don't stop, no pido más, la completa, quiero ya, no pierdas el norte, sabes, tienes la llave, horas de trabajo, pensión completa es clave. Que el ayuntamiento, tiene un convenio, plan de igualdad, de obligado cumplimiento, acuerdo de pleno, votado por todos, y aún no me explico. La horna da pa' cuándo? La completa pa' cuándo? La horna da pa' cuándo? La horna da pa' cuándo? La horna da completa pa' cuándo? ¡Gracias por ver!